Tiene que crear problemas. Andrea, por favor, aléjate. No me vuelvas a tocar, que si no ya vas a ver. ¿Voy a ver qué? Si no quieren que me meta, no se me echen, pues. ¿Cómo es posible? ¿Es posible, Pina? ¿O quieres que te explique cómo se hace un hijo? Ocio, no te hagas el graciosito. O sea, que tu único gran amor no fue la madre superiora. ¿Qué tiene que ver eso? No sé, solo que si yo... ¿Es verdad? Pina, déjanos solos, por favor. ¿Es verdad? ¿Usted es mi papá? Parece que sí. ¿Por qué no me lo dijo? Yo me acabo de enterar como tú. Por la carta que dejó tu mami. La leíste, ¿no? No. La madre superiora me dio una carta falsa para que no leyera la original. ¿Y cómo lo sabes? Porque la escuché diciéndoselo a Renzo. Oh, Pina, Pina, siempre haciendo tontería. Espérate. La foto copié. Toma. Elena. Quería evitar que tu padre supiera de tu existencia. Es un hombre torturado por un afán de venganza que ha nublado su corazón y no hubiera sido una buena influencia para ti. Ahora que estás mayor, quizá él haya vuelto a ser el hombre bueno del cual me enamoré. Su nombre es Lucio Santana de Montes de Oca. Dejo en ti la decisión de buscarlo. ¿O no? Torturado por un afán de venganza. ¿Por qué? No, no. Esas son tonterías. Perdona que te lo explique de esta manera, pero tu mami... tenía pequeños problemitas mentales. Ella se inventaba historias y se las creía. Tiene un nombre, esa patología... mitomanía. Mentira. Eso no es verdad. Más o menos de ese tamaño de su pierna. Su piernita. Ahí está. Sí, mi hermano. Tranquilo. Descansa nomás. Sí, es la vida, pues. Te perdiste la torta. Estaba buenaza. Caballero, pues. Se acabó todita. Para la próxima prueba. Tranquilo nomás. Ya te vas a sentir mejor. ¿Qué le pasa a tu amigo? Se siente un poco mal. Es una pena. ¿Qué pasa? Nada, nada. Ya estamos a punto de dormir ya. Parece que Ronald se siente mal. Pina. Debe ser empacho, ¿no? Descansa nomás. No le creo, Lucio. Mi mamá no tenía ningún problema mental. ¿Pero cómo podrías tú saber eso? ¿La conociste acaso? No, yo no la conocí, pero Renzo sí. Pero Renzo. Renzo tenía 10 años cuando Gabriela murió. Por favor. Bueno, pero la madre superiora sí la conoció y ella dice que era una mujer hermosa. Madre, madre, míreme. Y olvídese. Ya no hay nada que usted pueda hacer. Tengo un mal presentimiento de esto. Abril no debería enterarse. Te lo digo yo. Tu madre estaba bastante mal y por ese motivo tuvimos que separarnos. No le creo. Le creo a ella que usted es una mala influencia para mí. No, no digas eso. Abril, mira que en este momento yo soy lo único que tienes. No, por supuesto que no. Yo tengo a Renzo. Renzo es tu medio hermano. Yo soy tu padre. Me gustaría fabricar una hermosa relación padre-hija. No quiero nada. Yo no quiero nada de usted. ¡Nada! Lo que me faltaba loca y bruta como su madre. Esto es una pérdida de tiempo. Adelante. 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 Ponte cómodo. ¿Un trago? Bueno. Gracias. El padre Renzo es su hermano y ahora la carta la tiene él. Sí. Es verdad. Voy a dejarle a él que tome la decisión. Solo espero que tenga mucho tacto. Eso no es más importante en estos casos. Sí. Ojalá Abril no se quiebre. Esperemos que no. Bueno, a lo mejor nos sorprende y demuestra que tiene más fuerza de la que nosotros. Creemos. Salud. Salud. No puedo. Lo siento. ¿Qué pasa? Nada. No puedo hacerle esto. No es justo para usted. ¿Y nuestro acuerdo? ¿Me vas a ayudar a separar a Richie y a Andrea? Esa nunca fue mi intención, Marta. Todo fue un pretexto para pasar una noche con usted. Pero esto no está bien. Así que me voy. ¿Acaso soy muy mayor para ti? No. No, no, no. No pienses eso. Es la mujer más bella y sexy que he visto en mi vida. Pero es por eso mismo que no puedo hacerlo. Discúlpeme. ¿Por qué cambiaron la carta? Para que Abril no se entere que Lucio es su padre. Ahí estás. De haberlo sabido todo este tiempo. Hermanito. Hermanito. No, no. Esas son tonterías. Perdona que te lo explique de esta manera, pero tu mami tenía pequeño.